Desde que comencé a trabajar con Contasis Corp en la nube, el sistema contable en la nube, pues yo he tenido realmente una excelente experiencia porque este trabajo a mí me ha permitido tener una información más inmediata en tiempo real, me ha permitido también ver el trabajo de mis colaboradores, ha permitido que ellos puedan trabajar desde sus casas, enfrentando este tiempo de confinamiento que tenemos y hemos podido también hacer el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Nos ha permitido tener un mejor servicio para los clientes. Yo he comenzado a trabajar con Contasis Corp desde el año 2011 y a mí me ha gustado mucho este sistema porque es un sistema realmente amigable. La empresa también tiene una política que es de preocuparse por sus clientes y tanto es así que nos ha capacitado continuamente. Todos estos años yo he recibido capacitación continua, lo cual me ha permitido manejar esta herramienta de Contasis adecuadamente, porque tiene muchas herramientas que ayuda muchísimo a mantener la contabilidad al día, en orden al día, poder visualizar si hubiese algún problema. Ahí es fácil resolverlo. Por ejemplo, hay una herramienta que me ha gustado mucho que es la de importar los registros de compras y ventas desde el Excel. Eso ayuda bastante para poder tener todas las operaciones al día. Pero ahora con este sistema en la nube, yo me siento muy satisfecha porque me está ayudando muchísimo para poder primeramente cuidar la salud de mis colaboradores porque todos trabajamos desde casa y antes teníamos que ir al estudio y de esa manera pues es un riesgo, un gran riesgo, ¿no? En cambio, en este tiempo trabajamos desde casa, podemos también obtener ya todo vía electrónica los comprobantes de compra, de venta de nuestros clientes, los cuales entonces Contasis Corp en la nube tiene una herramienta muy buena que es el confianza tributario con el cual yo puedo hacer una auditoría express de estos documentos para poder utilizar con toda seguridad los comprobantes de compra para no tener riesgo de poder perder un crédito fiscal o un gasto o costo para efectos tributarios. Entonces yo puedo decir que realmente trabajar con Contasis Corp en la nube ha sido muy beneficioso porque aparte también te da seguridad para el resguardo de todos los, la información porque ya no tengo el temor de que me puedan robar las computadoras por ejemplo y se lleven, aunque tuviéramos un backup, siempre se corre ese riesgo, ¿no? de quedarnos sin importación. Como está en la nube se guarda seguro todos los, la información de las empresas. Estoy contenta con este sistema digital en la nube de Contasis Corp.